Bienvenidos, estamos dando inicio a esta jornada. Muy buenos días a aquellas personas que se han podido conectar para compartir con nosotros esta mesa redonda que ha sido denominada la movilidad segura en el embarazo y la niñez y es organizada conjuntamente entre la Organización Panamericana de la Salud, la Fundación MAPFRE y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Yo soy María Eugenia Keller, soy asesora en seguridad vial en la Organización Panamericana de la Salud y estaré moderando este evento. A continuación vamos a escuchar unas breves palabras de los representantes de estas organizaciones. Por razones de fuerza mayor, quien no ha estado anunciado en representación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el licenciado Pablo Rojas, no ha podido estar con nosotros. Le damos entonces la palabra al doctor Enrique Pérez, representante interino de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina. Muchísimas gracias Eugenia. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Como Eugenia decía, mi nombre es Enrique Pérez Gutiérrez. Yo actualmente me desempeño como representante interino de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud aquí en Buenos Aires, en Argentina. Y realmente tengo un gusto enorme de darle la bienvenida y abrir este encuentro que se está dando hoy dentro del marco de dos, digamos, fechas muy importantes. Una, que es el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito, que ustedes recuerdan fue el domingo pasado, 15 de noviembre. Y el otro día, que es el Día Universal del Niño, que es precisamente hoy en que celebramos la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que viene desde 1959, y también la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, que viene de 1989. Entonces, realmente dos fechas muy importantes en las cuales se ha coordinado este evento. Quisiera saludar a los panelistas que nos acompañan hoy, a la doctora Eugenia Rodríguez, que es nuestra asesora regional en seguridad vial del programa regional en la OPS en Washington, a la doctora Victoria Bertolino, que es nuestra asesora en salud familiar de la OPS-OMS, que va a estar con ustedes, al ingeniero Jesús Monclus, que es el director del área de prevención y seguridad vial de la Fundación MAF. Al doctor Osvaldo Aymon, como titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Al señor Héctor D'Agostino, padre de una víctima de un siniestro vial, que va a estar con nosotros también como parte de este panel. Me imagino que tendremos también a algún representante de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Argentina. Por supuesto, quisiera agradecer muchísimo a la licenciada Eugenia Keller por el trabajo que ha hecho junto con nuestros socios de la Fundación MAFRE y la Agencia de Seguridad Vial en la organización de este evento, y a todo el equipo de comunicación de la representación que ha estado trabajando mano a mano en el desarrollo de este evento. Hablemos un poquito de las lesiones de tránsito y su impacto en la salud. Yo creo que es importante como para dar un contexto a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Como ustedes saben, las lesiones de tránsito han sido un gran problema de salud pública, tanto en la Argentina como regionalmente, y afectan principalmente a los más jóvenes. En la Argentina, por ejemplo, según los datos de la Dirección de Estadísticas e Información del Salud, del Ministerio de Salud, es la primera causa de muerte en la población entre las personas entre 5 y 34 años de edad. Del mismo modo, los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos indican, por ejemplo, que en el 2018 fallecieron 5.493 personas por causa de las lesiones de tránsito, y más de 100.000 fueron heridas por esta causa, ocasionando secuelas a lo largo de su vida. Esto realmente nos permite usar ciertos indicadores que usamos en el sector salud, como el de años de vida perdidos y vividos con discapacidad. O sea, son aquellos años en los cuales una persona, que un país pierde o una población pierde, porque hubo una muerte prematura o la persona vivió con una discapacidad. Pues para la Argentina, en el año 2017, estos fueron 328.610 días. O sea, que realmente una gran pérdida en términos de años por muertes prematuras o personas que no vivieron en plena salud porque tuvieron alguna capacidad. De hecho, estas cifras, como ustedes ven, hablan por sí solas con respecto a la magnitud de este problema. Pero no lo veamos solo como números, ¿no? ¿Qué nos indican realmente la pérdida de estas personas sanas en el inicio de su vida, en el inicio de su desarrollo, por causas que son realmente evitables? Tenemos que recordar que además de representar este problema, detrás de estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hay madres, hay padres, hay tíos, hay compañeritos de escuela que realmente tienen un impacto fuerte, hay un impacto social también asociado a estas muertes prematuras o problemas de discapacidad dado por los accidentes. También pensemos que los, y básicamente en el día que estamos hoy, que los niños y las niñas tienen que ser protegidos. Y creo que es nuestra función como adultos que responsablemente podamos tomar algunas decisiones en su bienestar, en particular en el tema que nos estamos trabajando hoy, ¿no? De seguridad en la vía pública. En este día en particular, el universal del niño, recordemos que ellos son sujetos de derecho y que es nuestra responsabilidad realmente protegerlos. Y no solo a nosotros como adultos, sino a las autoridades, los gobiernos en general, tenemos que tener realmente, o promover realmente acciones preventivas que eviten el cortar el derecho a la vida y a la salud que pertenece a cada niño y a cada niña. Nosotros, como la Organización Panamericana de la Salud, tenemos esa misión. Es apoyar a las autoridades nacionales a través de programas nuestros de cooperación técnica, a nivel de país, a nivel regional también, en un marco que nos ha provisto, que nos provió, digamos, la primera década de acción por la seguridad vial y que estamos ahora por lanzar la segunda década de acción. Es nuestro compromiso tener una meta que la llamamos 50 por 30. ¿Qué significa esto? Es la reducción de víctimas fatales y graves en un 50% para el 2030. Desde la OPS apoyamos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Argentina para que pueda alcanzar realmente su objetivo, con una visión de que ninguna víctima es aceptable en el tránsito. Y repito eso, realmente ninguna víctima es aceptable en el tránsito. Esperemos que esta reunión que comenzamos ahora nos ayude a estar más cerca de poder alcanzar estos objetivos y que realmente tengamos una actividad muy provechosa durante el día de hoy. Muchísimas gracias, Ewe. Gracias a ti, Enrique. Ahora vamos a escuchar al ingeniero Jesús Monclus González, que es director del área de prevención y seguridad vial de la Fundación Mapfre. Muchas gracias, Eugenia. Y quiero empezar con una pregunta. Aproximadamente somos ocho personas las que vamos a intervenir y querría saber quién es... qué dos personas de este grupo de ocho vamos a resultar lesionados a lo largo de nuestra vida en siniestros de tráfico. Es la terrible estadística a partir de los datos en estos momentos en Argentina. Es muy parecida en España. Y si miramos el número también o el riesgo personal de fallecer, pues en este momento alrededor de una de cada 106 personas en Argentina están en riesgo de fallecer por un siniestro de tráfico a lo largo de su vida, teniendo en cuenta una esperanza de vida de 76 años y los datos que hemos visto. Bien, quiero sumarme a todos los saludos del doctor Enrique Pérez, también a los agradecimientos, en concreto a la Organización Panamericana de la Salud, desde Washington y desde Argentina, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lamento que Pablo no pueda estar hoy con nosotros, a la Agencia Provincial Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe, a Victoria, a Eugenia, a todos los compañeros de las oficinas de OPS en Argentina y a nuestro querido amigo Héctor D'Agostino, que es presidente de Conducido a Conciencia y papá de una de las víctimas de la tragedia de Santa Fe. Héctor, solo con saludarte con estas palabras, yo creo que se nos encoge el corazón a todos, sobre todo una semana tan especial como esta semana del 16 de noviembre. Bien, Fundación MAFRE lleva 19 años en Argentina trabajando en ámbitos como la seguridad vial o la prevención de lesiones por incendios. En el año 2019 ayudamos a 186.000 niños, chicos, chicas, jóvenes, obstétricas, padres y madres argentinas a prevenir riesgos viales y por fuego. También quiero expresar nuestro sincero deseo de que todos ustedes, y quizá tendría que haber empezado por aquí, se encuentren lo mejor posible teniendo en cuenta el terrible año que estamos viviendo. Por favor, síganse cuidando mucho. Hablando de COVID-19, en este año, Fundación MAFRE nos hemos centrado desde el mes de marzo en acciones relacionadas con la actual pandemia. Por ejemplo, con donación de materiales y equipos médicos y de protección a hogares de adultos, a hospitales municipales en Argentina, incluido un módulo completo de consultorio externo para el Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro objetivo hoy es ayudarles a cuidar de sus hijos, de sus hijas y a reforzar la colaboración y nuestras actividades en Argentina. Este año tan excepcional nos ha permitido reforzar lazos, vínculos con el CONASET en Chile, con el Ministerio de Educación en Perú y ahora esperamos que con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Argentina y con la Organización Panamericana de la Salud a través, y espero, de esta reunión que empieza hoy y que espero se mantenga durante muchos meses y muchos años en esta colaboración. Espero que este webinar les resulte de interés y les sea útil. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Jesús por tus palabras también. Ahora queremos escuchar un poco a nuestra audiencia. Se han inscrito muchas personas de distintas provincias de Argentina. Sabemos que nos están escuchando de Mendoza, de Entre Ríos, de Salta, de Tierra del Fuego. La verdad que no las conté, pero me parece que están todas las provincias representadas. También contamos con la presencia de muchas personas de otros países del continente americano, como México, Colombia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay, Chile, Honduras y Bolivia. La verdad que como se han conectado muchas personas, la manera más ordenada para poder escucharlos es a través de encuestas. Por eso ahora vamos a lanzar unas pequeñas encuestas y los invito a contestar a través de unas ventanas que van a aparecer en sus pantallas. No estoy viendo la barra de encuestas. ¿Puede ser? Pido ayuda técnica. Nos ponen por el chat, Euge, que Perú está presente. Perfecto. Acá está. Vamos a lanzar... Ah, muy bien. Están en línea las preguntas, ¿verdad? Ah, iniciar votación. Disculpen. Ahí pueden ver la primera pregunta. Si sos papá, mamá o tutor, ¿qué medio de movilidad utilizás para trasladar el niño o niña? Seleccioná las dos opciones más relevantes. Damos un ratito para que contesten. Muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora vamos a pasar a otra pregunta. Muy bien. Bueno, queremos saber cuántos papás, mamás o tutores, o qué porcentaje contamos de papás, mamás o tutores de un menor de edad. Muchas gracias. Están todos respondiendo. Muchas gracias. Y la última pregunta. Vamos a preguntarles si son docentes, pediatras u otros profesionales dedicados a acompañar a los menores en su desarrollo. Muy bien. Muchas gracias. Ahora en un ratito vamos a ver los resultados. Les cuento, mientras tanto, que como parte de esta iniciativa hemos desarrollado en conjunto con la agencia y con la Fundación Mapfore una campaña en redes durante esta semana y quisiera compartir muy brevemente un video corto que la resume. Y les recordamos también que hay un chat desde la plataforma Zoom que está habilitado para preguntas. Si les surgen, por favor, háganla llegar. Así que voy a compartir el video. Disculpa la demora. Gracias. 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 Muchas gracias a ustedes por haber estado del otro lado mirando la campaña. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Victoria Bartolino, quien es asesora en salud familiar en la Organización Panamericana de la Salud y nos va a estar contando brevemente por qué es importante garantizar una movilidad segura durante el embarazo y la niñez. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar ahí. Gracias por este espacio. Quisiera entonces retomar el marco que le dio el doctor Enrique Pérez, nuestro representante a este evento, desde la conmemoración del Día de las Víctimas por Siniestros Viales hasta el Día Mundial de los Derechos del Niño, que se conmemora hoy, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué existen y por qué tenemos que conmemorar estos días? Porque aún existen problemas sin resolver. Y el objetivo es que se conozcan, se sigan poniendo en agenda y se exija actuación a quienes tienen el poder de decidir y actuar. La Convención de los Derechos del Niño hace ya más de 31 años, que incluye a todo ser humano menor de 18 años, y recuerda que las y los niños no solo tienen derecho como persona humana, sino que tienen derechos particulares en esta etapa, y que hay principios que regulan la protección de esos derechos, incluyendo los deberes de adultos, de garantizar que puedan ejercerlos. Y sobre todo, como les decía, se refiere a la garantía por parte de los Estados. Fíjense que hace más de 31 años entonces, los Estados partes se comprometen a asegurar al niño y a las niñas la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. Asegurar que las instituciones encargadas de la protección de los niños cumplan las normas en materia de seguridad, y reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. Por otro lado, les quiero compartir la placa de la Estrategia para Salud de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene tres objetivos fundamentales. Sobrevivir, prosperar y transformar. Sobrevivir tiene que ver con poner fin a la mortalidad por toda causa prevenible. Prosperar, lograr salud, bienestar y garantizar un desarrollo adecuado de todas las niñas y niños que puedan alcanzar el potencial que tienen. Y transformar tiene que ver con ampliar entornos propicios, libres de toda forma de violencia, y esto incluye la violencia vial. Finalmente, les comparto lo que tiene que ver con seguridad vial y curso de vida para el desarrollo de niños, niñas, adolescentes, desde ya incluso el embarazo y el cuidado del embarazo, algunas metas. Como bien dijo el doctor Enrique Pérez, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya ponían en agenda reducir las muestras y lesiones por siniestros viales a la mitad, y además proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros y accesibles para toda la población. Algunos números. La pandemia del coronavirus al día de hoy se ha cobrado 1.349.506 muertes, y las otras pandemias de las que no se habla, como la de siniestros viales, anualmente cobra 1.350.000 muertes, y por alcohol 3 millones de vidas, que ese es otro tema que deberíamos hablar en algún momento. Cada 4 minutos muere un niño prematuramente en alguna carretera, y otros tantos quedan con algún tipo de discapacidad debido a los traumatismos. Para la vida de adolescentes entre 13, entre 15, perdón, y 17 años sobre todo, no hay mayor amenaza que un siniestro vial. Entonces, no nos distraigamos con el ruido, con diferentes propagandas, o mala información o desinformación. Una niña o un niño puede no percibir el riesgo, no percibe el riesgo, o puede no entender las señales. Pero un adulto no. Un adulto las entiende, no puede minimizarlas, y no puede minimizar el riesgo. Por lo tanto, acá debemos actuar todos, y quienes mayor responsabilidad le da a la sociedad, mayor responsabilidad tienen para actuar y para contestar. Pero todos tenemos un rol. Así que muchas gracias por este espacio. Era solamente para enmarcar esto. Es fundamental en el curso de la vida empezar con una buena salud, y asegurarla para que se pueda desarrollar. Así que muchísimas gracias, Eugenia, por este espacio, y dejo el espacio a los colegas especialistas en seguridad vial. Muchas gracias, Vicky. Sí, añado que ese niño o niña que muere cada cuatro minutos significa aproximadamente unos 500 niños que mueren cada día, y el 95% de esos niños mueren en países de bajos o medianos ingresos. Por lo tanto, también hay una cuestión de inequidades en el medio. Bueno, antes de pasar a las preguntas a los expertos, me gustaría conocer los resultados de la encuesta, para también poder saber un poco más sobre quienes nos están escuchando, y les vuelvo a recordar que tienen la posibilidad de hacer preguntas y respuestas a los panelistas sobre dudas que les puedan surgir. Así que ya tienen ahí habilitado para preguntar. Muy bien, vamos a ver las respuestas. Tenemos un 68% de personas que nos están escuchando, que son papás, mamás o tutores. Muchos se trasladan en auto, en vehículos particulares, pero también tenemos a pie, en transporte público y en bicicleta. Y ahora vamos a compartir. Tenemos también un porcentaje grande de personas que nos escuchan que son profesionales de la salud, y hay algunos otros que son otro tipo de profesionales. Muy bien. Bueno, con estos resultados podemos ajustar un poco mejor a quienes les hablamos y hacer más útil este intercambio. Entonces, vamos a comenzar con el segmento de preguntas y respuestas. La primera está dirigida al ingeniero Jesús Monclus, quien dirige el área de prevención y seguridad vial de Fundación Mapfre. Y me gustaría preguntarle a Jesús, en el marco del Día Mundial de los Derechos del Niño y de la Niña, y en la semana que comenzó, con el Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, el pasado domingo, a partir de la experiencia de la Fundación Mapfre, en más de 25 países. ¿Por qué crees que hoy es un día importante para los padres, madres y tutores, y para los profesionales que nos están acompañando? Muchas gracias, Eugenia. Voy a apoyarme en una presentación. Espero que sea breve. Intentaré ajustarme. Me voy a ajustar a los cinco minutos disponibles. Bien, el por qué es importante, yo creo que ya se ha contestado a partir de las cifras. De hecho, pues esas cifras yo creo que no tendrían ningún sentido, ningún significado, si fueran únicamente cifras, si estuviéramos hablando de otra magnitud. Son cifras de personas, de lesiones, y tenemos que tener siempre en mente esas cifras. Cuatro al minuto, quinientos al día, la mayor causa, o la mayor amenaza para los adolescentes de 15 a 17 años, como decía Victoria, es tremendo. Yo me gustaría centrarme en algunas claves y en el contexto, el contexto de todo el trabajo que vamos a hacer. Vemos que tenemos muchos profesionales, tenemos padres y mamás, pero yo creo que tengo mensajes para todos. El primer punto que quería tratar, y se ha comentado ya de una manera, digamos, indirecta, es que tenemos que tener un cambio cultural, tenemos que tener una revolución pacífica, una revolución nada silenciosa, una revolución con los gritos más altos que podamos dar para rebelarnos y convencernos de que las lesiones de tráfico no son accidentales, que no son inevitables. Estamos esperando que llegue esa vacuna para el COVID-19 en los próximos meses y, sin embargo, tenemos desde hace mucho tiempo las vacunas, velocidades seguras, sistemas de retención, comportamientos solidarios. Y es importante, es importante darnos cuenta que estamos perdiendo tiempo, que podríamos parar esto ahora mismo y no lo hacemos. ¿En parte por qué? En parte es el segundo punto que tienen ustedes en la presentación, por un bloqueo psicológico que tenemos las personas hacia sucesos que pueden suponer algo inasumible para nosotros. Como padres y como madres, nos negamos, nos llegamos a pensar que algo malo puede pasar a nuestros seres queridos. Y ese bloqueo mental es lo que nos impide la acción, lo que nos impide levantarnos y formar parte de esa revolución. Normalmente, lo decimos, los siniestros siempre suceden a los otros, a los irresponsables. Y, lamentablemente, sabemos, sabemos todos los que estamos aquí, unos más que otros, que esto no es así. En este contexto, también quiero enfatizar algo que, aunque hoy nos estamos centrando con estas placas y estamos viendo unas en que, como usuarios vulnerables, y todos lo somos, cuando caminamos o vamos en bicicleta, tenemos que protegernos y, sobre todo, en el Día Mundial de los Derechos del Niño, tenemos que proteger a los que no se pueden proteger a sí mismos, como adultos, como padres, tenemos esa doble responsabilidad de proteger a los niños. Debemos no solo enfatizar en cómo protegernos a nosotros, sino reflexionar sobre los mensajes hacia los más fuertes. En ocasiones, centramos mucho la atención en los vulnerables y, en realidad, el riesgo vial, la energía, la velocidad, la introducen los que son más fuertes, los que van en vehículos más pesados y a mayor velocidad. Vamos a poder, a partir de ahora, utilizar nuevas tecnologías. Probablemente, hace un año, sería impensable tener este webinar como lo estamos teniendo ahora. Tenemos también que implicar a la oficialidad. Tránsito, salud, están representados hoy aquí, quizá, digamos, no directamente entre los panelistas el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, pero también es un actor fundamental y, desde luego, la educación. Además, en todo el contexto, y esto a la Organización Panamericana de la Salud, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la Agencia Provincial de Santa Fe, desde luego, no tengo que recordarlo, pero tenemos que basarnos en datos, en evidencias y en buenas prácticas. El lema de los Estados Unidos es, como vemos aquí, pues, en Dios confiamos, los demás, por favor, que traigan datos. Esta, por cierto, me encanta siempre hablar de mi hija Inés, que es la que está en esta fotografía, en uno de nuestros informes sobre el riesgo de los golpes de calor. Insisto, nos bloquea, nos bloquea para la acción el hecho de pensar que no podemos ser, que no podemos ser, digamos, que no podemos parar o que nos pueden pasar algo mal a nosotros. Voy a poner un vídeo muy breve, un vídeo australiano, está en inglés, espero que, más o menos, se entienda. Introduzco a esta persona, le preguntan cuál es el número razonable de fallecidos en Australia. Él dice que 50, 60, y vamos a ver qué es lo que pasa. En 2016, 291 personas died en nuestras roads. ¿Qué piensas que sería un más aceptable número? Um, aceptable, 70, maybe, probablemente 70. ¿Puedo decir 70? Actually, esto es lo que 70 personas es como. So now what do you think would be a more acceptable number? Zero. Zero. Muy bien. Esta persona indica que un número aceptable, teniendo en cuenta que había 150 fallecidos en Australia, dice que es 70, la mitad. Y cuando se da cuenta que 70 pueden ser su familia, dice rápidamente que cero. Esto me lleva a la introducción del doctor Pérez cuando decía que hay que conseguir 50% de reducción antes del 2030, pero ese 100% de reducción, ese cero, objetivo cero, víctimas mortales y graves, lo antes posible. Bueno, me voy a quedar con un último comentario. Veo que me estoy quedando sin tiempo. El comentario final es la importancia de la actividad en las escuelas. He estado generando una normativa, no sé si es exactamente la última, pero de la Ciudad de Buenos Aires y absolutamente todo, todo lo que nosotros podemos necesitar para trabajar la salud, la prevención de las lesiones, los derechos del niño, está plenamente integrado en esa ley. En educación física y también en otras materias. En física, matemáticas, todo está abierto a que seamos valientes, a que seamos también decididos y a que hagamos llegar a todas las escuelas argentinas y en todo el mundo los contenidos de prevención que, por ejemplo, estamos hoy presentando en este webinar. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias a ti, Jesús. Muy interesante todo lo que nos has presentado. Ese video lo vi muchas veces y cada vez que lo veo me pone los pelos de punta. Ahora me gustaría hacerle una pregunta al doctor Osvaldo Aimo, quien es médico pediatra y titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial en la provincia de Santa Fe. Osvaldo, ¿qué está haciendo la pediatría y la obstetricia con respecto a la seguridad vial del niño y la embarazada? Buen día, Eugenia. ¿Cómo les va a todos? En principio, agradecer de parte del gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, esta oportunidad que le da a la Agencia Provincial de Seguridad Vial dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia, para expresar qué estamos haciendo en la provincia y yendo específicamente a la pregunta que me decías recién, desde mi doble rol de experto de seguridad vial y de pediatra, porque yo soy pediatra de formación, qué está haciendo la pediatría y la obstetricia con respecto a llamar la atención de este grave y complejo problema de salud pública que tenemos, no solamente en Santa Fe, en Argentina y en el mundo, que son los accidentes de tránsito. En principio decir que son muertes evitables, este me parece que es el primer mensaje que habríamos que tener en claro, son muertes evitables. Y las estadísticas que ya los que me antecedieron en la palabra lo dejaron muy claro, dice que las causas externas de muerte, que así las denomina la Organización Mundial de la Salud, de cero a un año, a pesar de que no es primer causa de muerte, porque tenemos muchas causas prevalentes por encima de las causas externas, donde están los accidentes de tránsito y donde están los accidentes en general, es quinta causa de muerte. Pero a partir del primer año de vida, y sobre todo de 5 a 19, y de ahí en adelante, los accidentes, o sea, las causas externas de muerte, están como primer causa. Por lo tanto, la problemática es realmente muy difícil y muy compleja. Es un problema de salud pública, como dijeron recién, y yo quiero decir que son... Es un problema de salud pública por cuatro cosas. Por la magnitud, por la trascendencia, por la vulnerabilidad y por los costos. Y además, yendo específicamente a la pregunta, la situación privilegiada que tenemos tanto el equipo de salud y dentro del equipo de salud, los obstetras y los pediatras, en cuanto a la confianza y la credibilidad de las personas que vienen a depositar su salud y la salud de sus hijos en nuestras manos, hace que las recomendaciones de movilidad segura, que podamos nosotros brindarles, son tomadas tanto por la mamá embarazada como por los papás para llevar adelante estas estrategias en el desarrollo seguro de sus niños. Me gustaría también decir y aseverar algunas recomendaciones muy puntuales con respecto al tema particular de la mamá embarazada. El uso correcto del cinturón de seguridad, como decían recién en la placa y en el video que ustedes pasaron, por puntos duros de nuestro cuerpo, clavícula del lado correspondiente, si sos conductor acompañante, el medio de los senos, por encima, por el costado del vientre, a la espina ilíaca anterior superior del lado contralateral y después por debajo del abdomen, bien por debajo del abdomen de la mamá embarazada a la espina ilíaca anterior superior del otro lado. O sea, son los huesos de la cadera que así aseguramos específicamente a la mamá embarazada. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar un trabajo en el último Intrasicef de Buenos Aires, el año pasado, que se llamó Un cinturón de seguridad dos vidas, y hablábamos justamente de esto, ¿no? Porque salvamos dos vidas. El airbag debe estar, perdón, la distancia del cuerpo de la madre con respecto al volante tiene que estar a 20, 25 centímetros. ¿Por qué? Porque el despliegue del airbag en ese momento hace que pueda impactar directamente sobre el abdomen. Y por lo tanto, hay que tratar de que uno de los trabajos más importantes que consultamos, un trabajo canadiense, demostró que a partir del séptimo mes de embarazo están no recomendando que la mamá embarazada pueda conducir su vehículo y que vaya como acompañante. Evitar viajes largos también, porque, y en el caso de no poder hacerlo, tratar de parar cada 90 minutos. También tranquilidad al conducir y respetar todas las normas, como todos los usuarios de la vía. Hay que tener cuidado con los desbalances hormonales que se producen en esta época de la madre embarazada, cuidado con la somnolencia también, y tratar de ir acompañada. Consultar ante el mínimo accidente. ¿Por qué? Porque está demostrado por este trabajo que el periodo más crítico es el segundo trimestre del embarazo. Y esperar tres semanas después de un parto normal, o seis semanas después de una cesárea, antes de conducir. Y dejamos, como decíamos, recomendamos dejar de conducir al entrar en el séptimo mes de embarazo. Ahora, una vez que este niño sale del vientre materno, la Academia Americana de Pediatría en la década de los años 80 del siglo pasado hizo un programa que se llamó Primer Viaje, Viaje Seguro. ¿Y cuál es el primer viaje? De la maternidad a la casa. Esto es muy importante a tener en cuenta. Y ahora vamos a los papás. Ahora ya el chico está fuera del vientre materno y entonces los papás. ¿Y qué tenemos que ver? Padres como ejemplos. A mí, yo también lo he repetido esta frase, inclusive a la Sociedad Argentina de Pediatría, yo le decía, muy preocupado, que es muy seductor escuchar de que niños educan a padres. Pero esto es bien contra natura. Nosotros tenemos que educar a nuestros niños. ¿Y con qué? Con el ejemplo. Y entonces aquí lo que tenemos que ver es los modos en los cuales trasladamos a estos niños. Vi recién que en la placa, ¿no es cierto?, que la gran cantidad de gente lo transporta en el auto. Hay una forma segura de transportar a los niños en el auto. Hasta los 12 años o hasta el metro 50 de altura, tienen que ir en el asiento trasero del auto. Esta es la ubicación ideal. ¿Y en qué lugar, en qué plaza del asiento trasero del auto? En la plaza central. Ahora, tenemos un problema. La plaza central no tiene, en muchos de nuestros vehículos en la Argentina, cinturón de seguridad de tres puntos. Por lo tanto, hay sistemas de restricción infantil que eso no lo acepta. Entonces hay que elegir uno de los laterales. El niño en ciudad tiene que ir detrás del acompañante. ¿Por qué? Por tres cosas. La primera, porque lo cargo y descargo del lado de la vereda. La segunda, porque por el espejo retrovisor central lo veo. Y la tercera, la más importante de todas. Porque yo, papá de esa criatura, soy el que da la prioridad que viene por la derecha. Si yo lo pongo atrás mío, atrás del conductor, tengo que depender de que un tercero me dé a mí la prioridad de la derecha. Y como dijo el video que mostraron, hasta los cuatro años tiene que ir sentado en el sentido contrario al sentido de circulación del auto. O sea, mirando hacia atrás. Yo tengo videos en los cuales demostraron, las investigaciones, que un choque en un niño menor de cuatro años, yendo mirando hacia adelante y yendo mirando hacia atrás, la posibilidad de lesiones en la cabeza y en toda la columna vertebral, fundamentalmente en la columna cervical, son muy fáciles de morigerar. Hay que pensar... Perdón que me interrumpa, pero tienes que ir redondeando. Gracias. Termino. Hay que pensar qué puede pasar. Eso de que no me va a pasar, no puede ser. Y una reflexión final. La seguridad de nuestras infancias depende del ambiente seguro que como adultos seamos capaces de brindarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muy interesante todo lo que nos contaste. Osvaldo, perdón. Es que estaba pensando que ahora le estamos dando la palabra a Héctor D'Agostino, quien es el padre de una víctima de un siniestro vial. Héctor, nos gustaría saber desde tu mirada cómo podemos y debemos avanzar hacia una mejor prevención de las lesiones de tránsito entre los menores de edad. También, por qué te he escuchado decir que todos somos víctimas y dónde crees que se deben establecer las prioridades para cuidar a los niños. Gracias. Gracias, Eugenia. Buenos días a todos. Gracias, Jesús, amigo, por tu introducción. Antes, solo una aclaración. Fui presidente de Conducción a Conciencia en Argentina, ya no lo soy más. Y hoy aquí hablo como padre de una víctima. Yo siento que hay una cierta negación en la gente, una negación a la realidad. No nos gusta, obviamente, a nadie, a mí tampoco, pensar en lo triste, lo doloroso. Huimos constantemente de esos pensamientos, de forma automática, prácticamente inconsciente. Hemos escuchado que la principal causa de muerte en los niños de más de cinco años y en los adolescentes es el tránsito. Yo hoy estoy acá para ponerle el rostro a esos terribles números. La muerte de un niño o de un adolescente es una muerte brutal, traumática, prevenible, la muerte en el tránsito. Prevenible en la mayoría de los casos. Y sobre eso tenemos que trabajar. Mi hija tenía 15 años. sueños, proyectos, energía, inteligencia y enormes ganas de ayudar. Compartía con compañeros de su escuela un viaje solidario a una escuelita rural en el norte del Chaco. Volvían, regresaban ya felices después de intercambiar experiencias con niños también de una realidad muy diferente. Ese día, nueve niños murieron, decenas de heridos, cientos, miles de víctimas. Una enorme tragedia que se multiplica en cada vida afectada. ¿Y por qué? Porque yo digo todos somos víctimas. Todos somos víctimas porque, bueno, las primeras víctimas son los que murieron. Los que murieron dejaron un futuro sin acontecer. Esos años de vida perdido que se cuentan en las estadísticas. Esos años de vida perdido son futuros de cada una de estas personas. Son víctimas los que resultaron heridos física y o psicológicamente. Son víctimas los familiares, los amigos de esas personas. ¿Por qué? Porque sus vidas cambian en un instante. Son víctimas los socorristas porque yo no quisiera estar en su pellejo, ¿no? Son víctimas también los testigos los que presenciaron el hecho. Y somos víctimas toda la sociedad porque dejamos de disfrutar del aporte potencial de esos nueve niños que murieron en ese instante. Ya no están. Nunca sabremos lo que podrían haber sido. Todo es pérdida, especialmente cuando no aprendemos. Si no aprendemos de esto, es todo pérdida. ¿Cómo se puede naturalizar estos números? ¿Cómo podemos naturalizar las muertes en el tránsito? Si sabemos que la mayoría son evitables. Existe una falsa creencia en los conductores que consideran que las calles y las rutas son de su dominio exclusivo. El espacio público es un espacio compartido y en él debe primar el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. La movilidad es un derecho y la movilidad segura es una obligación de todos y del Estado especialmente. Hoy asistimos casi anestesiados a una nueva clase de violencia. Es la violencia vial. Un concepto que es poco conocido, poco difundido, es una violencia que ejercen los conductores que no dudan en violar todo tipo de normas y poner en peligro sus propias vidas y las de los demás. Podemos ejemplificarlo como conductores ebrios, conductores temerarios, que exceden regularmente los límites de velocidad, pasan semáforos en rojo, etc. Pero claro, esta violencia vial, este concepto, no está expuesto, por supuesto no está expuesto en nuestras leyes, al menos en la mayoría de los países de Latinoamérica, y apenas se piensa dentro de la sociedad. Yo sinceramente espero que así como hoy hemos internalizado la violencia de género, algún día podamos internalizar la violencia vial. Es un paso imprescindible para lograr los cambios legislativos que ayuden a prevenir las muertes en el tránsito. También considero muy importante que se logre una asistencia integral a las víctimas de esta pandemia. Los traumas ocasionados por los hechos de tránsito son mucho más amplios de lo que creemos. Una muerte especialmente una muerte de un niño no es solo un entierro y un duelo. El entorno familiar se ve profundamente afectado en lo emocional, en lo laboral, en lo social. Las relaciones interpersonales se alteran definitivamente. Todo es diferente, todo es mucho más difícil. Una discapacidad resultante de un hecho de tránsito modifica las vidas de todo el entorno familiar y así podemos seguir enumerando los efectos de esta pandemia. Por eso la asistencia debe ser pensada en forma integral. Las víctimas y su entorno necesitan acompañamiento. No pueden ser sometidas a relatar y explicar su situación a cada paso, a cada trámite, a cada gestión que deben hacer. No pueden ser juzgadas una y otra vez por lo que les pasó. La revictimización hace revivir una y otra vez el dolor y el trauma. Las víctimas no siempre son pacientes desde el punto de vista médico. La mayoría de las veces son personas que gozan de buena salud pero transitan un dolor que aunque por momentos disminuye los acompaña por el resto de sus vidas. Ayudar, asistir, acompañar, no revictimizar, nunca juzgar. Hoy debemos pensar en dedicar más y mejores esfuerzos y recursos para erradicar esta enfermedad. Quisiera concluir con una reflexión. Este año, el 2020, vio al mundo casi detenerse por un virus que no podemos ver. ¿Por qué el mundo no hace nada por más de un millón trescientas mil muertes anuales prevenibles en el tránsito? Gracias. Gracias. Perdón. Gracias, Héctor. la verdad que es muy destacable el trabajo que muchos familiares de víctimas realizan de manera incansable para poner este tema en la agenda y evitar que las tragedias se repitan y darle visibilidad a la problemática. Para finalizar este panel contamos con la presencia de la doctora Eugenia Rodríguez que es médica y asesora regional en seguridad vial por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Eugenia, me gustaría mucho que nos puedas comentar cuál es la visión que la Organización Panamericana de la Salud tiene sobre la protección de las lesiones de tránsito de los menores de edad. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad y mi solidaridad a todos que estamos aquí que fuimos de alguna forma perdimos personas por el tránsito. Hablar después de Héctor me expone un desafío con todo el dolor que eso representa a los familiares y a todas las víctimas. Yo lo que quería decir nosotros como Organización Panamericana de la Salud una de las tareas que tenemos es monitorear lo que está pasando y ahí hacemos este monitoreo y yo quería destacar como resultado de este monitoreo lo que tenemos que ya se habló que 90% de las víctimas están sobre todo en los países de barros y medianos ingresos y yo quería reforzar que cuando vamos y sólo hablamos de países pero cuando vamos dentro de nuestros países nuestras víctimas están sobre todo en las camadas más pobres de nuestros países y eso está muy relacionado a lo que hablaban varios que me antecedieron Oswaldo hablaba de la importancia de un ambiente seguro Héctor hablaba de la importancia de tenermos consciencia del espacio compartido entonces cuando entendemos quiénes son estas víctimas son los más pobres son los más vulnerables cuando vamos haciendo análisis de lo que pasa estos números que hablamos la concentración de las víctimas un número súper importante son los niños que falleceron atropellados entonces una primera cosa que quería mencionar que uno de los trabajos que hacemos es hacer un trabajo de hacer avocacia para infraestructuras seguras que nuestros niños puedan desplazarse de formas seguras los que van caminando los que van en auto los que van en bicicleta y muchos países cuando vemos los dados de Argentina 50% de la población de Argentina no tiene coche se desplazan no tiene coche no tiene moto se desplazan caminando se desplazan en transporte público entonces mirar tener una mirada a todos estos y aquí estamos hablando con padres con madres y con profesionales de salud la mayoría que nos está escuchando una recomendación importante tratar de trabajar juntos como tutores como padres cosa es el entorno de nuestras escuelas hacer avocacia para que las escuelas tengan un límite de velocidad de no más a 30 km por hora si hacemos un trabajo de mejorar nuestras escuelas mejorar nuestros entornos de alguna forma nos estamos educando a estos niños para que los espacios sean cada vez más seguros que cuando van a ser adultos que van a entender que necesitan de seguridad y hacer avocacia para eso no permitir que nuestras ciudades tengan coches volando por las cajas que no hay a controle que no hay las leyes adecuadas y que no hay a controle de esas leyes y trabajar enquanto profesionales de salud que poner eso en las arrendas cuando estamos acompañando el desarrollo de los niños como pediatras como profesionales de salud que nos podemos aclarar a los padres la importancia de transportarlos de forma segura cuando van en coche que van en cilas del sistema de retención infantil de la manera que se habló aquí orientando pero se van caminando la importancia de la supervisión entonces yo como quería resaltar que nosotros entendemos que para contribuir en cuanto organización Panamericana de Salud tenemos que trabajar de una forma integral con nuestras autoridades con nuestras agencias en todos los niveles agencias nacionales agencias locales pero sobre todo yo enfocaría y intentamos enfocar en este trabajo de esta concepción de un ambiente compartido de una infraestructura segura que tenemos que pensar en eso y trabajar cada vez más como mencionaba Victoria de la mayor amenaza para nuestros adolescentes también tratar de temas de conducir bajo efeito del alcohol de hacer avocacia también para mayor controle que los condutores no conduzcan sobre efeito del alcohol de enseñar que eso puede ser evitado si trabajamos velocidad infraestructura alcohol nosotros vamos estar trabajando entre las principales causas y las parcerías también con nuestros legisladores para que nuestras leyes mejores y hacer avocacia para tener cada vez más recursos en nuestras agencias en nuestros gobiernos para terminar con la violencia viaria me gusta mucho lo que hablaba Héctor crear una cultura como conseguimos avanzar con la violencia de género crear esta cultura para la violencia vial también que este conceito de violencia vial esté en todos los segmentos que están involucrados a tratar el tema y por último para finalizar también hacer avocacia por lo que hablaba Héctor de la importancia de la asistencia integral una vez que ocurra una lesión que esta vítima esta persona tenga una asistencia integral y también los familiares las personas que se quedan psicológicamente afectadas que cuando se resisten muchas gracias muchas gracias Eugenia muy buena intervención gracias por contarnos todo esto y gracias a todos los demás panelistas también que nos compartieron su visión su conocimiento su experiencia personal que se abrieron y nos ayudaron a reflexionar sobre este tema ahora estamos pasando a la sección de preguntas y respuestas tenemos varias preguntas y vamos a estar escogiendo algunas de ellas y bueno todavía pueden preguntar si así lo desean en el chat vamos a a comenzar por la pregunta de Laura que es de Mendoza y mamá de un nene de dos años y medio nos pregunta lo siguiente entiendo que hasta los 36 kilos los niños tienen que ir en contramarcha todavía entran en una silla pero esto de ir en contramarcha también vale para el booster o hasta los 36 kilos deberían ir en silla y recién ahí cambiar el booster no te escuchamos de Oje perdón sí bueno le doy la palabra a algún panelista que guste de responderla bueno no la realidad Laura es que lo recomendable es que hasta los cuatro años vayan en contramarcha siempre que sea posible y que el sistema de retención esté preparado para trasladar al niño de acuerdo a su peso y talla entonces lo recomendable es que revises siempre los manuales que acompañan a la silla y que revises hasta qué peso y talla trasladan y si es posible si tu niño es menor de cuatro años como tú indicas y hasta los cuatro años que lo traslades en contramarcha hasta esa edad siempre que lo permita el sistema de retención insisto luego una vez que cumple los cuatro años tienes que ver si ese sistema o si necesitas otro sistema de nuevo el manual te lo va a indicar de acuerdo al peso y la talla y lo instales y seguramente el booster lo va a requerir un poco más adelante pero ya va a estar mirando hacia adelante así que esa sería un poco la recomendación luego les vamos a dar unas páginas también para que consulten más información en caso de que les surja alguna otra duda al respecto muy bien Eugenia el booster siempre va mirando hacia adelante y esa recomendación de que lean tanto el manual del vehículo como el manual que viene el sistema de retención infantil es fundamental siempre hay que leer los dos manuales excelente si se recomienda que use el cinturón de seguridad a partir del metro y medio o los 36 kilos lo que suceda primero así que a partir de ese momento ya puede utilizar el cinturón de seguridad y que no le pase por encima del cuello muy bien vamos a otra pregunta de la audiencia nos preguntan lo siguiente ¿qué estaremos haciendo de diferente en la segunda década de acción por la seguridad vial? y lo estoy uniendo a esta pregunta con otra que tengo que asimilar ¿cómo y dónde debería hacerse bueno en línea ¿cómo y dónde debería hacerse mayor incidencia para lograr un cambio y revertir esta tendencia o este problema? ¿cuál es el camino clave para tener incidencia y llegar a la meta 2030 de reducción de víctimas para el año 2030 de reducción de las víctimas? adelante yo puedo contestar sobre lo que vamos a hacer diferente en la década nosotros como organización panamericana está en la resolución que salió en agosto de 2030 que se creó un grupo de Naciones Unidas para hacer un plan para la nueva década y un plan de organismos de Naciones Unidas y uno de los temas es aplicar avanzar lo que trabajamos con pilares de la década de forma segmentada eso una de las recomiendações para la próxima década y este plan está siendo desarrollado de trabajar en el enfoque de sistemas seguros que todos los aspectos sean considerados juntos y no trabajar de una forma aislada en cada aspecto cuando hablamos de comportamiento de infraestructura de legislazón que podemos abarcar eso de una forma integrada e intentar pasar una cultura de una forma integrada y no de forma aislada que la solución no viene apenas de un tema u otro de una acción u otra que la solución viene de una forma integrada y sobre todo eso de sistemas seguros y de movilidad segura me parece también importante también remarcar que cuando uno intenta ver por qué la gente utiliza tan convencidamente un tapabocas o un barbijo versus no usar el casco o no usar el cinturón de seguridad me parece a mí que ahí confundimos un poco las cuestiones en el hecho siguiente en el tema de la percepción de riesgo yo estoy tratando de protegerme de un bichito que no veo que no sé quién lo tiene o quién me puede contagiar en cambio en el tránsito yo pienso que voy a manejar yo la situación y me olvido de los demás me parece que esto es por allí una cuestión un poco difícil cuando nosotros tratamos de comparar el éxito que hemos tenido con campañas para que la gente tome medidas de prevención versus la resistencia que tenemos o las dificultades que tenemos cuando hablamos de tránsito gracias quería agregar y recalcar fundamentalmente el tema que para garantizar los derechos del niño se necesita que el Estado tome el control de fiscalización de asegurar espacios seguros como decía tanto para poder prosperar transformar debe haber espacios seguros de circulación tanto de construcción como de fiscalización de conductas inapropiadas uso inadecuado de sustancias etcétera así que me parece que todo lo que tenemos asignada esa responsabilidad por la población tenemos más responsabilidad para actuar y para responder gracias absolutamente gracias Victoria bien vamos a leer dos más rápido así no nos pasamos tanto con el tiempo nos preguntan de acuerdo a su exposición y al compromiso de la fundación MAPFRE con la seguridad vial y la salud el fenómeno de la movilidad múltiple en motos en las ciudades de Sudamérica que involucran a niños y adultos responsables ¿qué clase de concientización puede ser más efectiva para revertir esta actitud o bien solo enfatizar el control y la sanción? Gracias Eugenia bien voy a apoyarme en un comentario de la doctora Eugenia Rodríguez que hablaba del planteamiento integral y del sistema seguro yo creo que en el caso de las motocicletas es necesario actuar también en todos los aspectos desde el punto de vista de la educación a lo largo de toda la vida es imprescindible empezar formando a los niños por ejemplo en desplazamientos seguros en bicicleta quizás al colegio en sus entornos más seguros eso ya les proporciona una base para ser en el futuro conductores seguros de cualquier tipo de vehículo en particular de los vehículos a motor de dos ruedas de las motocicletas por cierto yo creo que todos los conductores de autos durante su periodo de formación deberían de forma obligatoria subirse a una bicicleta y hacer un recorrido en condiciones de seguridad con unos monitores para empatizar y entender cómo se circula en estos momentos después de la educación viene la formación y es necesario trabajar con los motociclistas que se van a formar no se puede otorgar incluso en España todavía se hace con algunas licencias con algunos permisos no se puede regalar una licencia de conducción de motocicletas sin formación y esa formación debe incluir desde el principio charlas de concienciación con víctimas de siniestros no hay que esperar a que un conductor se ha sancionado o haya tenido un siniestro tiene que estar desde el principio la sanción en el caso de las motocicletas es muy importante lamentablemente no aprendemos los adultos no hemos sido no hemos recibido no hemos absorbido la educación suficiente hay un ejemplo en Barcelona muy claro en la ciudad de Barcelona en el año 1992 cuando se aprobó la ley del casco la policía municipal la guardia urbana de Barcelona retiraba la motocicleta a todos los motociclistas que no llevaban el casco y no podían seguir circulando necesitaban esperar varias semanas o varios días hasta recuperarla la tecnología en las motocicletas es importante en este caso en Argentina la agencia nacional de seguridad vial fue en su momento un referente en la región a la hora de obligar ABS y airbags en los vehículos en este momento el siguiente paso la siguiente frontera debería ser instalar requerir también ABS o sistemas combinados de frenado en motocicletas las infraestructuras cascos no solo cascos también guantes de manera progresiva posteriormente calzado cerrado un último comentario sobre las motocicletas una gran parte un gran porcentaje de los iniestros de motocicletas se producen porque el conductor del otro vehículo no vio al motociclista la visibilidad un casco de colores brillantes con reflectantes unos chalecos el propio color de la motocicleta y compartir la vía compartir la vía en el 70% de los iniestros de motociclistas el responsable es también el otro vehículo creo que en Argentina cerca del 40% de todas las víctimas mortales de siniestros de tránsito son motociclistas en el caso de República Dominicana creo que es incluso el 70% se está convirtiendo en el principal foco la principal parte de problemas y con respecto a los niños muchísimo cuidado a la hora de transportar a los niños los niños siempre deben ser capaces de sujetarse de agarrarse correctamente llegando a los reposapies y por supuesto llevando el casco el transportar a varios niños como a veces se ve en una única motocicleta es exponerles a ese mayor riesgo de seguridad vial que como nos comentaban es la principal amenaza para los jóvenes y adolescentes muchas gracias Jesús muy completa tu respuesta bueno tengo que elegir una pregunta de las que quedan perdón por las que no pudimos responder hasta aquí esta es para el señor D'Agostino para Héctor y preguntan ¿qué opinión le merece a usted el sistema de sanciones y juzgamiento de conductores violentos dentro del concepto compartido? bueno en Argentina lamentablemente tenemos un código penal de más de 100 años que no contempla en absoluto ningún tipo de penalidad específica para temas de tránsito por supuesto no hay ningún concepto ni de violencia vial la seguridad vial en sí no es un bien jurídico tutelado por nuestras leyes con lo cual cada muerte o lesión grave en el tránsito que llega y en el caso de que llegue a un juicio penal queda muy sujeto a la a la interpretación de los fiscales y los jueces en Latinoamérica en general pasa lo mismo con distintos enfoques pero no hay demasiado y creo que en el futuro hay que trabajar fuertemente en esto adoptando un abordaje lo que nosotros proponemos es un abordaje donde el bien jurídico a protegerse a la seguridad vial y en ese sentido cualquier conducta que ponga en peligro esa seguridad debería ser de alguna manera sancionada hoy por hoy hay muy pocos lo sabemos porque sabemos que no hay no sé prácticamente no hay nadie preso por haber matado a alguien en el tránsito en España sí han avanzado en los últimos 15 años con su legislación penal y creo que ha sido uno de los principales motivos por los cuales pudieron reducir las muertes en el tránsito a casi un tercio de lo que tenían antes de que las leyes penales comenzaran a proteger a la seguridad vial y a la vida de las personas en la vial pública gracias Héctor bien bueno estamos llegando al final de este evento quiero agradecer a los panelistas y también a todos los colegas que han trabajado mucho para que este evento sea realidad que por ahí no los ven ahora como panelistas pero estuvieron haciendo un trabajo formidable de cada una de estas organizaciones y ahora voy a invitar a Jesús a decir unas palabras de cierre y también le recuerdo a las personas que nos están viendo que al finalizar el evento van a contar con una encuesta de satisfacción para responder agradecemos mucho que se tomen un minuto para hacernos su evolución muchas gracias muchas gracias nuevamente muchas gracias de nuevo Eugenia bien intentar resumir todo lo que se ha dicho y todo lo que hemos aportado y todo el trabajo de los ponentes el tiempo que han dedicado todos los asistentes en este momento llevamos 76 personas participantes y seguro que ha habido personas que han ido entrando y saliendo es prácticamente imposible he intentado subrayar remarcar el doctor Enrique Pérez nos hablaba de esas cifras más de 5.400 fallecidos en Argentina esa meta del 50 por 30 50% de reducción antes del año 2030 como meta intermedia para el año 2050 cuando consigamos ver un objetivo cero a ser posible antes de la presentación de la doctora Victoria Bertolín también me quedaría con dos aspectos esa comparación entre el número actual en este momento de personas que han fallecido por COVID que es exactamente el mismo que todos los años fallecen por siniestros de tránsito esa me parece algo digamos pues tremendo de pensar cuando decíamos que tenemos ya una vacuna para los siniestros de tráfico y también la palabra que utilizaba Victoria que era transformar transformar como parte de la estrategia de salud de mujeres niños niñas y adolescentes Héctor nos decía que perdemos a nuestra juventud perdemos a nuestros hijos que quizás son las claves para transformar el mundo para llegar a esos objetivos y a esas metas de desarrollo sostenible para el año 2030 quién sabe si alguna de esas víctimas podría haber solucionado el problema de la vacuna del COVID o el problema de la inseguridad vial en este momento cada cuatro minutos muere un niño en el mundo 500 al día cómo es posible que admitamos todavía a estas alturas esas cifras la principal causa de fallecimiento la mayor amenaza para los jóvenes para los adolescentes entre 15 17 entre 5 y 29 años en función del ámbito geográfico el papel de las escuelas y si me quiero quedar con uno de mis mensajes será que podemos llegar a través de la educación física a través del cuidado del cuerpo a través de física matemática no hace falta había una pregunta una asignatura específica solo hace falta dedicar y enfocar algunos de los momentos de los tiempos de los contenidos de los ejercicios de las fichas de las actividades que ya tenemos en otras asignaturas precisamente a lo que decía que era la principal amenaza para nuestros jóvenes además educar a un niño no es salvar la vida solo de los niños sino que es salvar la vida de todos los adultos el amigo Osvaldo Aimo nos daba una recopilación de consejos fantástica desde el caso de las embarazadas por cierto había una pregunta que decía si la banda inferior sobre el abdomen podía dañar al feto bien el doctor nos decía que la banda precisamente hay que llevarla por debajo justo del abdomen y de todas maneras la evidencia internacional nos dice que no llevar ningún tipo de sujeción ningún tipo de cinturón de seguridad y golpearse contra el volante es todavía mucho peor bien Osvaldo también nos decía que hay que pensar que puede pasar y en este mensaje pues evidentemente quien mejor nos ha tocado el alma el corazón y el cerebro ha sido Héctor Héctor nos decía cómo negamos la realidad cómo huimos de los pensamientos tristes y al final todos somos víctimas fallecidos familia amigos socorristas toda la sociedad que dejamos de disfrutar del aporte de esos niños otra frase de Héctor si no aprendemos de todo ello todo será una pérdida todo será una pérdida esperamos esperamos que en esta década podamos aprender y que todo lo que hemos aprendido todo lo que hemos plasmado en documentos en estrategias en esfuerzos realmente podamos implementarlos Héctor también reclamaba esa asistencia integral a las víctimas y hacía esa comparación entre la violencia de género y la violencia vial yo estoy completamente de acuerdo creo que todos se ha comentado también Eugenia lo comentaba si hemos sido capaces de reaccionar y de situar la violencia de género en el foco de atención de las políticas públicas tenemos que ser capaces de hacer lo mismo con la violencia vial Eugenia nos decía pues que nos centráramos también en algo que tiene una eficacia demostrada que es la infraestructura segura alrededor de las escuelas y cuando hablamos de infraestructura no hablamos solo de veredas hablamos sobre todo también de la velocidad de esos 30 km por hora por encima de 30 km por hora es imposible sobrevivir prácticamente a un siniestro de tráfico así podremos educar a los niños a ser seguros nos decía Eugenia con ese enfoque integral con alianzas con legisladores y de nuevo nos insistía en la defensa de la asistencia integral yo creo que las preguntas han sido todas fantásticas yo creo que el recordatorio de que hasta los 4 años mirando hacia atrás de que tenemos que hacer las cosas diferentes hay una frase de Albert Einstein que dice si queremos resolver problemas nuevos no podemos seguir pensando y actuando del mismo modo tenemos que hacer las cosas de manera diferente las tenemos que hacer mejores y las tenemos que hacer sobre todo más solucionar un entorno escolar en una escuela no es suficiente tenemos miles de escuelas alrededor de donde nuestros niños en nuestras poblaciones en nuestras municipalidades finalmente pues el sistema Héctor me voy a quedar con un último comentario también de Héctor en el que decía que actualmente el sistema penal argentino no incluye ningún delito sobre seguridad vial que la seguridad vial no es un bien jurídico y que evidentemente hay que trabajar mucho en el futuro y simplemente y antes de que Eugenia deis cierre al evento pues quiero agradecer a todos los asistentes a todos los participantes a los panelistas a todas las personas que desde las oficinas de la OPS en Argentina han estado también dándonos nuestro apoyo a Flavio a Lorena y a Miguel muchísimas gracias por favor cuídense y háganse embajadores de la seguridad vial la próxima vez que vean a un profesor que cruza mal una calle a un padre a un compañero y a alguien que alguien que no ha digamos respetado esas normas de circulación por favor díganselo díganselo que es toda la sociedad quien está pendiente de nuestras acciones muchas gracias Eugenia muchas gracias a todos gracias Jesús ahí estaba compartiendo disculpen la placa final donde pueden ver las distintos links donde pueden consultar información disponible por las dudas que les puedan haber surgido o que les surjan en un futuro sobre este tema lo cerramos aquí pueden tomar una captura de pantalla o anotarlas y y bueno esperamos que puedan responder esa encuesta nuevamente gracias a todos ha sido un placer para mí estar compartiendo este rato con ustedes gracias y y Gracias.